Buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida enseñándote esta casita que tiene una casa al frente y una casita atrás vamos a verla por dentro, andamos en el Joe Mobile vamos a ver esta casita remodelada, la hicieron bien bonita y vamos a verla por dentro este lado tiene dos dormitorios, tiene sala, cocina bueno no tiene sala, la sala está acá, perdón, tiene sala comedor cocina, veo, microondas, horno, estufa nevera y freezer tiene muchas unidades de estar de aire acondicionado vamos a decir que esta es la alacena, clamo bendición, clamo abundancia sobre este hogar, que nunca falte comida en esta casa, vamos a ver los dormitorios rapidito que hay otra familia afuera esperando, esa es mi prisa dormitorio número uno, no pude prender la luz tiene su closet tiene su unidad de aire acondicionado en la ventana dormitorio número dos otro aire acá también y el baño, este lado es el lado A tiene dos dormitorios, un baño, vamos a ver el lado B que está por acá, ve que hay gente afuera esperando vamos a ver por acá el lado B está por acá es un cuartito, es que es un dormitorio hay alguien viviendo ahí, eso no podemos verlo completo pero vamos a ver lo que podamos él me dijo que me va a dejar entrar esta es la cocina, esta es la sala y allá hay un dormitorio y un baño gracias hermano, me aprecio este lado lo están alquilando en 1600 aquel lado lo están alquilando en 1500 tienes todo este patio ok eso está nítido andamos con prisa porque alguien esperando por nosotros déjame enseñarte los datos real quick I'm almost done vamos a ver los datos aquí van 621 Indiana Street Orlando Florida 32805 es del 1952 tres dormitorios, dos baños por las dos lados 1120 pies cuadrados o 104 metros cuadrados no paga HOA tiene punto 16 acres de terreno se está vendiendo en 208 mil dólares está regalado comparado con otras que he visto aquí pagó en impuestos el año pasado 694 la puedes comprar en cash financiamiento convencional financiamiento FHA no hay mínimo así que en teoría puedes usarla por Airbnb pero no te lo recomiendo se está vendiendo en 208 mil este listing es Justin Godfrey que lo conocí hoy Outstanding Realty and Restoration él es el dueño si quieres que yo te traiga yo soy Joe Rivera Realty con Property Outlet International en Orlando, Florida mi número de teléfono 407-300-6318 mi página paraíso en Orlando.com familia si quieres que te traiga llámame si te gustan los videos dale like compártelo suscríbete a este canal y estoy con prisa así que voy a terminar tempranito soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte yo me lo bendiga